Hola, estoy viendo aquí... Hola, ¿qué tal? Estoy viendo aquí una página, un ejemplo de JavaScript bastante sencillo, que me ha parecido interesante utilizar como excusa para ver las diferencias entre JavaScript Vainilla y Vue 2 y el nuevo Vue 3, rápidamente. Explico lo que es esto, esto es un cálculo de hipotecas en el que tú metes un importe, pones unos años, intereses y te calcula unos datos, el capital inicial y te calcula la cuota a pagar al mes, es un ejemplo. Y luego aquí te pone la amortización según los meses que tengas, total de los intereses, es un ejemplo. ¿Vale? Como cualquier otro. Lo interesante de este ejemplo es que tiene, nos viene ya con el HTML y, bueno, pues, ¿cómo funciona este HTML? Fácilmente. Primero dibujan un HTML y tienen diferentes elementos, div, span, son diferentes elementos. Este es un input, es un elemento con sus propiedades, un elemento HTML, y entre sus propiedades meten el value y la longitud máxima. Este es otro input con su value, otro input con su value, otro input con su value, ¿vale? Y aquí tiene una función, que es una función, cuando le das, ejecuta algo y hace un cálculo. Calcular, que es esta función que han descrito aquí en la parte de Javascript. Javascript es un lenguaje de programación que permite que las webs sean un poco más dinámicas y no tengan que... Y pueden hacer eso, puedes calcular datos en la web sin tener que volver a llamar y volver a refrescar como se hacía antiguamente. Entonces, esta función coge elementos de aquí, esta parte se llama el DOM, que es la parte document object, como la parte que tú ves, es el DOM. Entonces, coge, busca un input document, que es esto, el DOM document, query, buscar un selector tipo input, que se llame importe, y coge su valor. El siguiente es, en el documento, busca un selector, un elemento llamado de tipo input, que se llame años, y coge su valor, etc., etc., etc. Aquí nos encontramos con el primer problema de Javascript, de Vainilla Javascript, que aquí hay tres elementos. Pero, imagina tú que es un formulario con 50, 60, 70 campos, pues cada vez tendría que buscar todos los elementos. Claro, para buscar un elemento tienes que buscarlo, preguntarle a todos, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, hasta que lo encuentra. Y luego, igualmente, cada vez que calculas, tienes que buscar todos los elementos y calcularlos, ¿sabes? Tienes que cogerlos y calcularlos. Que bueno, esto en su día no era un problema, pero ahora, como las webs tienen tanta información, realmente se te puede ralentizar. Porque si te vas a una típica página de YouTube, tienes el nombre del vídeo, los visitas, y todos esos elementos, ha tenido que ir a algún sitio, calcularlos, y luego dibujarlos en el documento, en el DOM, ¿vale? Entonces, coge eso y hace unos cálculos, y luego el resultado es un ID que lo ha cogido aquí, igual, coge el elemento por el ID, lo tiene que capturar del DOM, y le mete las variables en el HTML, ¿vale? Entonces, esto es bastante directo. El principal problema que yo le veo a esto es que, imagínate mañana que el formulario, pues, no tiene años, o el formulario lo quieres cambiar, o quieres... Vas a tener que meterte aquí y cambiar, cambiar más cosas, ¿sabes? Por ejemplo, si quieres cambiar el idioma, o sea, tú, está ligado tu código a tu HTML. Entonces, si cambias uno, cambias el otro, cambias uno, cambias el otro. Entonces, ¿cómo funcionan elementos como, vamos a ver, Vue2, Vue2 y Vue3 son compatibles? Lo único que Vue3 trae algunas cosas más. Diferencias entre Vue2, Vue3, React, bueno, básicamente intentan hacer lo mismo. Separan el DOM que llaman y crean algún tipo de... Lo virtualizan para que tú puedas cambiar los datos y no tengas que actualizar todo. Esto son palabras, pero vamos a ver. Aquí, un ejemplo práctico de Vue2. Hola Mundo, es un HTML puro y puro. Vue2 tiene una parte que son los templates, que son HTML puro, y otra parte que es Javascript. Incluso puedes poner los estilos en el fichero.vue. Hola Mundo, Vue2. Lo guardo, y se actualiza. Estamos usando un servidor, que se llama Vite, que se llama Vite, byte, francés, rápido. Está muy bien y algún día lo veremos. Pero, básicamente, lo que yo cambio aquí, se actualiza en el servidor. Esto no es parte de Vue, esto es parte del servidor que tengo montado, que me ha instalado Vue. Lo que yo ponga aquí, lo grabo. Eso es una de las principales ventajas. Entonces, si quisiéramos hacer esto en Vue, aquí empiezan las diferencias. Porque en Vue, yo cojo este HTML, que es HTML puro y duro, y lo pongo aquí, y me funcionaría. ¿Vale? O sea, si yo cojo esto, lo copio, lo pongo aquí, vamos a ponerlo de abajo. Esa es la primera diferencia con React. En React, el HTML está en el JavaScript, y en Vue, el JavaScript lo puedes meter en el HTML. Es un poco... llegas a la misma conclusión, pero llegas a funcionamiento diferente. Si te gusta trabajar con HTML, porque eres un diseñador, pues estarás más cómodo con Vue. Si te gusta trabajar más con JavaScript, no quieres tocar HTML, pues estarás más cómodo con React. A eso me refiero a que con React tienes que saber bastante más de JavaScript, que es bueno o es malo. ¿Sabes? ¿Entiendes? Y luego, el problema también que yo he encontrado es que muchas aplicaciones son híbridas. O sea, rara vez te llegas a una situación en la que tú puedes hacer todo como estamos haciendo aquí. Con lo cual, a veces, tienes que hacer funcionar con elementos que ya están e incorporarte. Para eso, en Vue también es muy ventajoso. Pero vamos a ir a lo que vamos. Vamos a lo que vamos. ¿Cómo metes variables aquí en Vue? Pues muy sencillo. En vez de capturar un elemento, como haríamos aquí, getSelector, capturarlo, y luego inyectar aquí en Vue directamente, tú puedes meter una zona de Vue 2 también. Vue 3 es compatible con esto, 100%. Una zona de script, exportas un objeto que se llama data. De hecho, yo descubrí en Vue porque yo estaba haciendo esto para mí, porque a mí me resultaba muy tedioso tener que hacer esto cada vez. Entonces, yo me imaginé, si tuviera un objeto con los datos, un objeto JavaScript, es una propiedad, que yo luego pudiera acceder a ese objeto y no tener que depender siempre de los elementos. Y casualmente, diseñando y pensando, esto me encontré con Vue y digo, si esto es exactamente lo que quiero. Tienes un objeto JavaScript. Tengo que devolverlo. Lo devuelvo aquí. Y le pongo, por ejemplo, esto es un objeto que se llama data, que lo entiende Vue. Y le devuelves, por ejemplo, hola, un mensaje. Hola, mundo. Y entonces lo guardamos. Aquí no pasa nada. No ha pasado nada todavía. Pero, estos son elementos, herramientas del desarrollador. Tú ya tienes, ese elemento ya existe en JavaScript y la aplicación lo ve. ¿Vale? O sea, la aplicación es, aunque tú no lo veas, que eso es una cosa muy diferente a lo que hemos visto antes, que tú cogías, inyectabas, buscabas un elemento y luego le metías a JavaScript. Aquí tú puedes crear los elementos que quieras. Y no tienes por qué dibujarlos en el, en el, en el, en el, en el, adiós, vamos a poner aquí, yo que sé. Y vamos a poner aquí, eh, versión. Lo que queramos, lo que queramos, nos va a ir apareciendo en, en el JavaScript. View2. View2. Por ejemplo, aquí no sé si lo ve, o no lo ve. No los dibuja. También es cierto que, que, esos están aquí y no los dibuja. Si los quisiera ver aquí, solo tengo que cambiar, eh, esto, en la plantilla, por un elemento, los bigotitos, no sé cómo los llaman. Y poner, por ejemplo, si pongo aquí, eh, hola, ¿qué va, qué pasará? Pues que View interpreta eso como el texto que está aquí. ¿Vale? Eso es diferente a como lo tienen puesto ellos. Si pongo adiós, pues, me pone el elemento que pone aquí. Y si pongo, por ejemplo, varios, pues, hola, guión, tututu, eh, versión. Bueno, bueno, pues entonces, a lo mejor, en vez de un elemento así, le vamos a dar mensaje. Y, este le vamos a dar mensaje. Y, uh, hola mundo, así de fácil, ¿vale? ¿Cómo introducimos esto a lo que queremos hacer? Para empezar, tenemos aquí el primer, eh, importe, ¿vale? Importe, con un valor. Y, eh, vamos a ver, vamos a dibujarlo, para que salga así. Lo primero que haríamos aquí es, pues, quitar estos, bueno, estos nos faltan. Nos sobra. Y, entonces, lo primero que podríamos hacer aquí, que hay muchas formas de hacerlo, es, por ejemplo, poner un importe. Que es igual a 1000. ¿Vale? Y, entonces, eh, lo podría poner como value. Pero, eh, una de las cosas que tiene, que tiene... View 3, digo, view y los elementos estos, es que son reactivos. Por ejemplo, aquí hemos visto que tienes que calcular para, para ejecutar algo. Pero aquí, si yo le pongo en el input, le pongo el valor, eso se queda fijo. Entonces, para evitar eso, o sea, me refiero a que esto es, esto es un valor fijo. Tengo que volver a leer el elemento y cambiar dentro, como hacen aquí. Tengo que meterme con el innerHTML y yo, literalmente, dibujar los valores de dentro. Pero eso no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero coger y, yo nos trae un elemento que se llama view, eh, model, igual a importe. ¿Por qué tenemos aquí un elemento que hemos dicho que se llama importe? No sé si lo hemos llevado a guardar. Nos va a dar un error aquí porque no podemos tener el value. Importe lo que hace es coger el value y lo gestiona él. Dice, pues, esto lo voy a gestionar yo. ¿Vale? Y, entonces, tienes aquí un elemento que se llama importe, que es mil. ¿Vale? Y, bueno, y eso, ¿qué ventaja nos da? Pues, imagínate tú. Una de las ventajas que nos da, eso, bueno, menudo show. Eso ya lo teníamos. Pero, una de las ventajas que nos da, por ejemplo, si tenemos aquí un P, lo que queramos, con el importe. Cuando yo vengo aquí, eh, lo guardo, me sale el importe ahí. Cuando yo pongo aquí y lo cambio, ¿ves? Todos los valores de importe me cambian automáticamente. Y eso es la magia. ¿Por qué? Porque, eh, reactividad y todo eso. Pero, claro, aquí no está preguntándole al, al DOM. No le está preguntando, búscame un elemento y dibújamelo. Está haciendo lo contrario. Está cambiando una variable y solo se va a dibujar este elemento. Con lo cual, si hay mil variables y yo cambio una, no importa, porque lo que cambia es la variable, no es el elemento. ¿Sabes? Por eso he limitado el value. Lo que está cambiando es la variable. Eso es importante de entender la diferencia. Y eso es una ventaja, ¿no? Porque, entonces, yo tengo aquí, eh, las variables y lo meto y ya me han cambiado. No lo necesito. Pero eso ya es el primer paso de aquí. Eh, ya nos quita. Pero aquí tienen deuda. Lo han llamado deuda. Entonces no lo vamos a llamar importe. Lo vamos a llamar, eh, deuda. Deuda. Esto lo vamos a quitar. Esto lo vamos a llamar deuda. Eh, ¿qué más tenemos aquí? Eh, eh, años. Y el valor que le han dado es... Un año. Y, ¿qué más tenemos? Interés. Esto lo voy a hacer al vuelo, pero ya voy viendo las cosas. Interés. 3,6. Y calcular. Y el resultado. Que, en este caso, también va a ser una variable. Vamos a poner resultado. Ahí ve. Como me enrolla. Es que al final... Pero vamos a ver. Vamos a dejar el resultado para después. Para verlo. Vale. Entonces, eh... Le damos a guardar. Esto sigue igual. Voy a guardar aquí. Eh, le ponemos, eh... Le ponemos, eh... Igual, al value. Le quitamos esto. Le ponemos su vmodel. Que es, eh... Vmodel. Que es, en este caso, año. Igual a... Año. A este, igual, le ponemos... Eh... El vmodel suyo. Su modelo es... Eh... ¿Cómo se llama esto? Eh... Interés. Interés. El interés. El interés. Vale. Si lo guardamos, tenemos lo mismo. Uy, 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 uy. ¿Por qué? ¿Por qué? Peuda. Interés. Debería estar bien. Si lo pongo aquí. Dos. Debería estar bien. Sí, esto está bien. Porque son tipo número. Type text. Y da, pues, algún número. Que es curioso. Está mal, lo he puesto, eh. Eso es curioso. Acá, acá, acá. Porque él lo dibuja... Aquí tenemos un problema, ¿ves? Como él lo dibuja después... Vale. Pues nada. Hay que ser, por ejemplo, los intereses... Tipo de nombres de decimal, bueno. Vale. Entonces, hasta aquí, bien. El calcular... No nos va a hacer falta, o si nos va a hacer falta, ya veremos. Aparte de los datos, porque son datos, Vue nos trae otros elementos que, pues, nos pueden facilitar la vida. Que es, en este caso, por ejemplo, el computing. Que es, por ejemplo, porque el interés... El interés en... Esto... Esto... Genera problemas. O sea, me refiero a que tienes un interés igual a sí mismo, dividido por 100, dividido por 12. Pero esto te podría generar un problema en Javascript. Si no te andas con cuidado, porque tú estás cambiándote a ti por ti mismo. Pero esto es un dato, digamos, calculado. ¿Vale? No es... Este dato tú no lo vas a meter. Tú vas a meter un interés. Y este, en realidad, es el interés mensual. Entonces, en Vue, pues, lo podemos poner como interés mensual. Mensual. Es una función que te va a devolver el valor del interés dividido por 100 y los dos divididos por mes. ¿Vale? Y dos meses no cambian aquí. Eso es anual. Pero no... ¿Qué es esto? Años 1. Ah, por mes. Y hay 12 meses en un año. Eso no cambia. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí fácilmente... Vamos a hacer la... La verdad es que no podía estar emitiendo en directo. Pero bueno. ¿A qué más da? Intereses. Intereses... ¿A qué más da? ¿A qué más da? Me pierdo. A ver. ¿Eh? Es intereses. Pues sería... En este caso, este objeto en Vue2, pues, es el objeto this. Dentro de aquí. Y cuando quieres referirte a otras partes de aquí, lo pones en this. This. Entre paréntesis. Pues esto es this. Intereses. Intereses. Dividido entre 100. Porque son un 100%. Y los dos divididos por 12. ¿Vale? Entonces, esto es... Yo creo que es una de las cosas que a la gente de red no les gusta mucho. Porque el objeto this... ¿A qué se refiere? This es esto en inglés. Pero bueno. En este caso, this se refiere a este objeto que estás... Que estás desestructurando. Todo esto. Pero hay gente que, bueno. Te puede crear problemas. Y por eso... En Vue3 también intenta eliminar un poco la dependencia de eso. Entonces, otra de las diferencias con React. Es que al no tener que... Al no tener que... Al tener independientemente el HTML. De Javascript. Tú no tienes que crear ningún elemento para dibujar un valor en el DOM. Tú puedes directamente dibujarlo aquí. O sea, escribirlo aquí. Y él te lo... Intereses mensual. Pues te lo dibuja. ¿Sabes? Ya lo tenemos ahí. Que no se mueve bien ese valor. De que va a 5%. Esta fórmula no la he hecho yo. Pero bueno. ¿Y por qué? Bueno. Lo entiendo yo. No es lo de menos. Porque eso... Que he hecho las fórmulas ahora. Pero este valor ya lo tenemos calculado aquí. Entonces ahí tenemos valores... Vamos a subir esto un poco. En Vue. Tenemos valores... Que podemos meter nosotros. Interes. 3,5. Y tenemos valores que los calcula él. Este valor no lo puedes cambiar. Pero cada vez que tú cambias un dato, él se cambia. Con lo cual, el botón calcular a nosotros no nos hace falta. Porque lo va a calcular él directamente. El botón calcular es una cosa que nos quitamos. Ya no nos hace falta. Porque nosotros cada vez que cambiamos el dato... Está pendiente y cambia solo lo que hemos cambiado. En Javascript nativo, pues tendrías que hacer más cosas para estar pendiente. Tendrías que poner lo que llaman listeners. Estar pendiente de cada elemento y estar escuchando si cambia o no. Porque aquí el problema es que, claro, si yo cambio un valor en este Javascript y no lo voy a calcular, no me lo vuelve a calcular. Sin embargo, en el mío, sí. Esa es una de las grandes ventajas. Entonces, este botón lo quitamos. Esto no lo necesitamos. Aquí tenemos el interés mensual. Aquí tiene un constante que es otro cálculo que lo ha llamado M. No sé por qué. Pero lo ha llamado M. Y E es esta fórmula. Entonces, vamos a convertir esto en VIEW. Vale, pues tenemos los intereses. Tenemos la variable M. Que la verdad es que no sé por qué llamaba M. Se le ocurre a alguien. Bueno, yo ahora cálculo, porque no sé por qué. No sé por qué llamaba M. La verdad, déjame ver si el código en algún momento me explica MES. Y aquí, la deuda por intereses. Otro cálculo. Ah, esto es una total. La deuda por intereses sale. La verdad es que no sé por qué llamaba M. Bueno, no sé por qué. Tengo que poner los resultados. No sé por qué llamaba M. Bueno, no he escogido esta fórmula al azar, ¿vale? O sea, que tampoco soy yo un experto en las fórmulas. Pero, vamos a calcular el interés mensual. Y vamos a calcular el M que yo voy a llamar cálculo. Porque no sé qué significa. Este es el cálculo. También es una variable que se devuelve. Y entonces la fórmula la podemos coger directamente del Javascript. Y ya está. Entonces, podríamos devolver esto directamente. Pero nos va a dar error. ¿Por qué? Porque interés. Aparte que interés aquí es el interés mensual. Que lo ha cambiado aquí. Y luego aquí ya no es interés mensual. Sería this interés mensual. This interés mensual. This años. This interés mensual. Y this años. Pero podemos, como es Javascript, podemos crear la constante interés que es solo aplicable dentro de este objeto. Que es igual a this interés mensual. ¿Sabes? Este interés no tiene nada que ver con este. Este interés es solo aplicable dentro de este objeto. O sea que, en este caso, por no cambiar la fórmula. No es otra cosa. O sea, constante años es igual a this años. ¿Vale? Por no cambiar la fórmula. Digamos. ¿Vale? Ta, ta, ta. ¿Vale? Pues el compute. También es un computado de estos. Y lo vamos a poner aquí. Pero es un elemento HTML como cualquiera. Lo que pasa es que es ideal para objetos. Y aquí vamos a poner el interés. La verdad es que no hace falta porque... Este es un ejemplo. Ponemos aquí un div. Y ponemos aquí un div. Dentro de un div. Y aquí podemos poner el interés mensual. Que no sé. De dónde ha sacado este pavo. En vez de div. Vamos a poner el H3. Pero es interés mensual. Y luego vamos a poner aquí el H4. El cálculo. Que... Como digo, no sé. No sé exactamente qué está calculando. Pero bueno, nos da igual. No sé si me seguís. ¿Vale? Con lo cual... Aquí solo tengo que poner interés mensual y el cálculo. Y ya me lo está calculando. No necesito hacer nada del DOM. No necesito... Esto es una ventaja. Pero es una cosa diferente. Entonces aquí... No le ha gustado. Down error. Deuda. Igual. Deuda es lo mismo. Deuda no existe dentro del objeto cálculo. Sería disdeuda. Con lo cual tenemos que decir constantemente. Deuda. Igual a disdeuda. O directamente cambiar la fórmula de poner aquí dis tal, interés mensual y tal. Pero bueno. Esto te lo pone en aburrillo porque es una función. O sea. Compute es una función. Pero... Te lo devuelve siempre. Y no hace falta ejecutarla como función. Funciona como una variable. Pero es una función. ¿Ok? No sé qué significa eso. Pero básicamente tenemos hecho el... 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 El evento eso en VIEW. ¿Por qué? Porque... Para nosotros es independiente del HTML. O sea. Si quisiéramos dibujarlo. Que aquí lo que hace es, por ejemplo... Aquí lo que hace es luego coger... Crea una tabla. Capital pendiente. Y lo calcula todo. A partir de... Ojalá. Una de años por meses. Y no sé por qué. La verdad. Interés deuda. Toe string. Lo hacemos o no. Bueno. Como queráis. Esto lo... Lo podríamos hacer. Eh. Deuda por interés. No sé si me voy a liarme con eso. O... Y luego lo añade como texto todo eso. ¿Vale? Pero... Eh... To local string. Pero esto yo creo que es un elemento de Javascript. Y entonces podríamos... Esto en... Teóricamente. Aunque queda feo. Deberías poder cogerlo aquí. ¿Qué diría feo? Es decirlo. Esto. To local string. No sé lo que es eso. To local string. No importe lo que es o no es. Es propio de los nombres. Vale. Para darle un formato internacional. Vale. O sea. Si es un número. Lo tiene incluido. Pues eso en... En Vue directamente lo podríamos hacer. Eso es lo bueno que tiene Si quisieras, aunque queda feo Podrías hacerlo Directamente En Aquí, ¿sabes? En el En el evento Creo que era Un poco feo Pero lo que hay que hacer es el cálculo Teóricamente te funciona O sea, puedes meter Javascript En En HTML O Si quisieras Devolverlo ya así, ¿sabes? O sea, no En vez de meterlo aquí Que queda un poco Un poco feo Pues podríamos, por ejemplo Podríamos devolverlo Directamente Cuando En el En esto O Aún mejor Podríamos crear Si vemos los métodos Podríamos crear un método Met Methods Se llaman aquí Methods Aquí estamos Computed En view podemos crear un bloque Que se llama Methods Que son funciones Entonces Le podemos crear una función Que se llama Formatear Y que crea un valor Y devuelva El valor Con ese tratamiento Ahora aquí estoy yo ya Flipándolo un poco Porque vamos Le podríamos pasar el valor Las fracciones Y lo que queramos Pero vamos Esto es un ejemplo Y entonces Aquí pondríamos Formatear El cálculo Por ejemplo Y esto no debería funcionar Bueno Pues estas son las cosas Que tiene Interesante Lo que Lo que han hecho Aquí Es un poco Rollo Que es Por los meses Por año Calcular la deuda De intereses Por año No sé si hacerlo Porque eso Nos va a alargar un poco ¿Sabes? Y entonces Bueno Lo haré En otro momento Que ya estamos Pero Esto lo hemos hecho Con 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 Vyudos Entonces Lo 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 Resumiendo Las ventajas Que tenemos Es que Hemos Hemos separado El elemento De Al separar Los elementos De Del DOM De los elementos De javascript Pues podríamos Infinitamente Trabajar en javascript Y no nos importa El html En este caso Incluso podríamos meter HTML Digo javascript O sea tú puedes meter javascript Operaciones De Sumar O sea javascript Lo puedes meter Dentro de 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 estos De estos Votitos ¿Vale? Y Mientras que en javascript Normal No tienes eso Ahora View 3 ¿Qué aporta View 3? Vamos a verlo View 3 Es prácticamente igual La única diferencia Bueno la única diferencia Es 100% compatible Porque ahora mismo estoy En una aplicación De view 3 Es 100% compatible La principal diferencia Con view 2 Es que View 2 Depende de Primero view 2 Tienes que tener Todos los elementos En un div En un único bloque O sea El template No puede tener Más de un bloque View 3 No le importa Tú puedes tener Los bloques Que tú quieras Dentro De la raíz Del template Que a la hora De crear Es un Bueno View 2 Tiene un objeto Que le llaman Options API Donde declaras Datos Computed Y Métodos Esto Pues está bien A nivel Estas aplicaciones Pequeñas Está bien Pero claro El problema Es que por ejemplo La deuda La calculas aquí Luego tienes Los cómputos aquí Y luego tienes El método aquí En tres diferentes bloques Cuando la aplicación Se hace muy grande Eso puede llegar A ser Un problema Porque luego Aquí Usted Queremos cambiar El año Y dónde Dónde está Especificado Este año Y todo eso Si tienes Si tienes que Por ejemplo Exportarlo A otra aplicación Te vas a encontrar Con esos problemas Que luego tienes que Si quiero llevarme Estas fórmulas A otra aplicación Para reutilizarlas Pues tengo ese problema View 3 Lo que hace es Primero El formulario La parte de arriba Básicamente Será la misma Yo creo Vamos a entender Que lo sea Lo único Que los El El variable Vamos a ver Hola mundo En view 3 Hola mundo En view 3 En view 2 Si os acordáis Era Creamos un objeto Aquí En view 3 El Hola mundo Teóricamente Si yo creo Una constante Mensaje Y le pongo Un valor Hola mundo Y luego Me pongo aquí Y le pongo Uy Lo había borrado ¿No? Queda El Esto Hola mundo Aquí si lo pego Si creo Un mensaje Y creo Un Versión Bueno Pues ahora Vamos a Todo lo único Que tenemos que hacer Pero Tenemos que irnos A nuestra App principal Y En vez de importar El view 2 Vamos a importar El view Normal View 3 ¿Ves? Entonces Aquí No necesitas No necesitas Nada más Si le pones El script Setups No necesitas Nada más Entonces El formulario Sigue siendo Este estático Con lo cual Vamos a coger Vamos a Vamos a verlo Si quito Todo 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 Lo quito Fuera Tú Fuera Y quito Porque ya Lo probé Antes En View 3 A ver Cómo Se hacía Y quito Todo Y refresco Exactamente Porque el Formulario Es Es Directo Todavía Eso es Tremendo O sea Estos Estos Lo único Que tiene La página Tienes Directamente La variable Que tú Declaras Aquí No tienes Que exportarla Y ya Debe Pero claro Eso Es una variable Pero si Quisieras Para remediar Más cosas Entonces Aparte De De La variable Las diferencias Que hay Con View 3 Que lo podemos Abrir Aquí Creo La diferencia Es que Hay Si no Me agarra Ya queda Esto View 3 Con View 3 Vale Vamos a hacer Esto más pequeño Es Que Por ejemplo Primero Los elementos Los puedes importar Y no Automáticamente No te carga Todo Solo los elementos Que tú vas a Trabajar Y entonces Para hacerlo Que se cambie Porque ahora mismo Si yo pongo Aquí En la versión De View 3 Como hicimos antes Yo pongo aquí Un elemento Pre Por ejemplo Y pongo aquí El La 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 deuda Y bueno El El Aquí El importe No está asociado A ningún valor Si yo le pongo aquí Lo que hicimos antes Es Vimodel Es igual A deuda Tipo número Vale Entonces Te lo pone aquí Y te lo cambia No me lo cambia Procesamente Bueno View 3 Tiene buenas cositas ¿No me lo cambia? Si ahora si Vale Porque Para hacerlo reactivo Le tenemos que hacer Un tipo de elemento Red Porque si simplemente Le dijéramos Como hemos hecho aquí Si lo declaramos Como un valor No lo cambiaría ¿Sabes? Porque Pues ¿Por qué? Porque Al fin Pasa un poco Lo que nos pasaba Con javascript Tú tienes elementos Que cambian Y elementos que no Y para no estar vigilando Qué elementos van a cambiar Y qué elementos no Pues Pues view 3 Separa esos dos Tipos de elementos De elementos Que es que no van a cambiar Y luego Elementos que sí van a cambiar Y La ventaja ¿Sabes? Entonces tú decides Hay varias formas de cambiar Tú decides Que este elemento Va a cambiar Pero Como es una constante Aunque es una constante Cuando cambia No cambia El valor De No cambia El 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 valor ¿Sabes? Cambia Dentro Que tú quieras Hacer activo Esto Esto mismo funciona Aquí dentro Pero bueno Eso es una buena forma Porque Todo esto ya es independiente Yo podría coger Todo lo que se refiere a deuda Todo lo que se refiere a interés Y ponerlos En su En su propio En su propio ¿Sabes? En su propio Juntos Todo lo que es Todo lo que es interés Lo puedo poner junto Todo lo que es Diferentes cosas Lo puedo poner junto Tenemos El El cálculo Que lo hemos llamado M aquí Vamos a llamarlo igual Aquí cálculo Para hacerlo igual Cálculo Vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? El El cálculo Lo tenemos aquí El interés mensual Lo tenemos aquí Que es Básicamente lo mismo Pero Con el valor Y Lo que no tenemos Es La función Que Que Formatea Pero En este caso Lo hemos puesto abajo Lo podemos poner Donde Donde queramos Arriba Abajo Simplemente Declaramos una función Que formatea A ver si me acuerdo A ver si me acuerdo Params Valor Y sería Lo mismo Pero sería Lo mismo O no A ver que valor Le metemos Le estamos metiendo El cálculo Y devolveríamos Lo mismo Pero Creo que es el value Son cosas que todavía Están Puestas Y entonces Podríamos copiar Todo este html Hemos hecho En Web Digo En View 2 Y copiarlo A View 3 Realmente Al template Aquí El form Y el Disno Lo hemos metido aquí En realidad Esto Ya lo tenemos Se me tiene una bocetada ¿Qué nos dice? ¿Qué me ha gustado? Competed Formatear Interés Esto es lo que no tengo tan claro Todavía Vamos a ver Comentamos Eso no No le acaba de gustar Porque Cuando metemos eso Vamos a ver que nos devuelve Que es valor Valor Porque no tengo claro Si está devolviendo el valor O está volviendo el valor Valio Que si Ya tenemos que hacer Como verlo Pero no No lo tengo claro Porque aquí está Está Calculando el valor O sea No Aquí Le estoy pasando El valor No No es un red Que no sé muy bien Por qué Pero No es un red Y esto debería ser El cálculo Es un número O sea El computer me devuelve Un número No me devuelve Bueno Son cosas que hay que saber No me devuelve Por ejemplo Esto es un buen ejemplo Aprovechamos Aquí tenemos El valor Que hemos pasado Pero aquí Si podemos Ponemos por ejemplo Cálculo Ah no Me ha devuelto el value Se ve que El vio internamente Lo cambié Cálculo Así va la diferencia ¿Ves? Aquí Te devuelve Cálculo Que es un objeto De Javascript De sí mismo Con Prototipos Y luego Tiene aquí dentro Su valor Pero es un objeto Javascript Por eso A veces hay que tratarlo Como Como value Pero aquí El valor Que te devuelve Javascript Que te devuelve View El cálculo Es un objeto Pero El valor Que te está devolviendo View Es un Que está pasando A la función View Es un Es un Una variable Es un número Que eso es interesante Eso es interesante Es algo O sea Yo aquí le estoy pasando Cálculo Que es una red Pero Ah Es que claro Es que todo lo que es En el DOM No tienes que poner el value Porque Tiene sentido View lo interpreta Como Lo extrae Y pone su valor Aquí está dibujando Casi Yo pongo aquí El valor Estoy dibujando El valor Si pongo aquí H5 El valor Original No sé si me estoy explicando Pero bueno Eso es lo que hay Y pongo aquí Aquí me va a dibujar El número Por eso cuando lo envío Manda el número Tiene mucho sentido Pues nada Pues eso es Eso es Todo Puedo Podría Hacer el resto Pero bueno Esas cosas son Bastante más sencillas De hacer aquí Porque Es javascript O sea No tenemos que hacer Todo este Toda esta magia Que tiene que hacer Pero bueno Igual lo intento hacer Toda esta magia Que tiene Que tiene que hacer Para Meter el ashtml Aquí dentro Y Es mucho Mucho más sencillo Todo esto Se puede hacer Literalmente En el DOM Igual lo hago Pero Esto ya es muy largo Espero que Siga una ayuda ¿Sabes? Vue2 Objeto options Que llaman Options API Y Vue3 Con El El setup El Composition API Pero Teniendo en cuenta Que Esto Y esto Son compatibles O sea Esto es Vue3 También Es compatible Y esto También Lo bonito de esto Es que yo puedo Extraer Todo esto A una A una función Y simplemente Importarla Y Esto también Lo puedo hacer Importarla Y Queda esto Como una línea Todos los Todos los elementos De este De esta web Todos los elementos De este Están juntos Aquí No lo podría Hacerse Yo no puedo exportar Todo esto Importarlo Como una cosa Puedo exportar Uno de estos elementos Esto Lo podemos hacer ¿Sabes? Simplemente Esto ya te valdría Para cualquier Componente Eso es muy Muy interesante Bueno Pues nada Yo Me Les pido Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo